Resulta que aumentó la esperanza de vida en México que nos vamos a morir más viejitos. Bueno, al menos eso nos creemos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, los habitantes que nacieron en 2019 vivirán un promedio de 75.1 años. Y según las proyecciones de la población mexicana 2016-2050 de este consejo, para el año 2030 se prevé que la esperanza de vida llegue a los 76.7 años. Pero las mujeres tendrán un promedio más amplio que el de los hombres, es decir, 79.6 años por 73.8 de los hombres, casi 6 años de diferencia. En contraste, en 2019 van más de 761 mil muertes, 44.6% ha sido de mujeres y 55% de hombres, es decir, han muerto más hombres. En personas de 60 años o más suman más de 498 mil muertes. Aquí la cifra señala que 50.3% son hombres y 49.7% son mujeres. Entre las principales causas por cada 100 mil habitantes están los padecimientos cardíacos. Ahí la tasa es de 114.2 muertes. Luego viene la diabetes, uno de los grandes problemas de este país, 85.9 muertes. Y finalmente los tumores, entre 67.8 muertes. Así esta cifra. Gracias. Gracias.